Para la honra y para la alabanza de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios. Gracias hermano Castillo, cuánto hemos disfrutado la délice de este apasionante relato bíblico. Sin duda, nos ayudará a enfrentar el futuro con confianza. Saber que Jehová siempre cumplimos su palabra, nos impunde mucho alza. Ahora, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para tener juntos el cántico 116 titulado La Luz va al momento. Después del cántico se darán unos anuncios, así es que si lo desean, pueden permanecer de pie. Cantemos el cántico número 116. La Luz va al momento. 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 La Luz va al momento.